Se llama como aceite y como el agua, suelta la costeño dice Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y en voz alta Que no te pude dar lo que soñabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo panigas a tu modo Aumentas con orgullo que te quiero No más se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar el alma Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Dormiste entre mis brazos agotada Después que te saciaron mis caricias Lo nuestro lo platicas a tu modo No más por presumir que eres muy listo Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar el alma Lo único que si dijiste es cierto Lo único que si dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Para todos ustedes Para todos ustedes Está pendiente